He escogido este tema porque me parece que es uno de los temas fundamentales en la salud de un país. Las vacunas han sido cosas no apreciadas por la población y no apreciadas incluso por las instituciones biomédicas. Este no es un tema que se toca con frecuencia. Y les comento de que hace unos 25 años la crítica era de que los chicos pobres en el Perú no tenían vacunas. Hace unos 15 años los chicos pobres tenían vacunas pero no eran iguales que tenían los chicos que eran atendidos en consultorios privados por sus pediatras. Y hoy en día en el Perú los chicos pobres y los chicos ricos tienen la misma condición de recibir la misma calidad de vacunas. Y hoy en día ya no es un tema, digamos, solamente económico que felizmente hemos saltado de usar 50 millones de soles al año a 800 millones de soles para proporcionar vacunas y cada vez nosotros impulsamos que sea un mayor elemento. Y el objetivo de esta charla va a ser precisamente eso. Quiero comenzar diciendo que las vacunas siempre han sido un sueño. Es decir, uno quisiera prevenir una enfermedad y desde el género que produjo la vacuna de Viruela a través del ganado vacuno y Luis Pasteur que hizo una vacunación para un chico mordido por un perro rabioso, desde ese momento aparece realmente esa información. Quiero comenzar básicamente rápido hablando de la inmunidad natural, que es cuando ustedes se infectan y hacen una respuesta, adquieren hepatitis A y de ahí quedan permanentemente con inmunidad. Inmunidad artificial que se logra a través de las vacunas, inmunidad pasiva cuando ustedes reciben suero antitetánico porque tienen una herida y finalmente inmunidad pasiva artificial como por ejemplo el uso de gama de globulinas. Por supuesto que para preparar vacunas se usan toxoides para aumentar la potencia, se usan subunidades, en algunos casos van a haber vacunas de polisacarios, en algunos casos se buscan los antígenos a través de ingeniería genética. La hepatitis viral es producida como producen ustedes cerveza, el lúpulo se produce por un sistema que es exactamente igual como se producen los antígenos de hepatitis B. Se usan organismos muertos la mayoría de veces y otras veces se usan gérmenes vivos atenuados como ustedes ven en la vacuna de fibra amarilla. Esto es un poco para introducir, pero antes de comenzar, cuando uno pregunta cuál es la salud del Perú, o sea, de qué salud estamos hablando, vamos a ver que el Perú tiene diversos ángulos. Esto es lo que pasa en el mundo. En este momento que yo hice esta diapositiva, habían estimado 6.2 billones de personas, hoy en día son 7, pero el problema de pobreza es un problema grave, es un problema que afecta a todos los países y el Perú no es una excepción. Por eso cuando uno habla de qué salud vamos a hablar. Y es importante porque cuando miramos los países desarrollados, con países subdesarrollados, fíjense las poblaciones que existen en estos países, pero miren el ingreso per cápita que hay en relación a la esperanza de vida al nacer. O sea, si una persona está en un pueblo donde estos son los ingresos, menos de un dólar por día, su esperanza de vivir no llega a los 50 años. Y de mil niños nacidos van a morir 100 en el primer año. Y esto es importante porque cuando uno va a países desarrollados y los ingresos promedio son 24 mil, la esperanza de vida es 77 años. Y este es un concepto importante. Entonces, ¿a qué se debe? A que hay un desarrollo tecnológico biomédico que ha permitido que la vida se extienda más de 25 años. Y lo que pasa es que en el Perú tenemos áreas de países desarrollados. O sea, hay gente que tiene dos carros en su casa, tiene cuatro televisores, dos computadoras y tiene agua y desagüe. Por lo tanto, está en este nivel. Pero hay gente que está en este nivel que no tiene nada de eso. O sea, en el Perú nosotros tenemos esta disociación de tener personas de un país desarrollado y personas de extrema pobreza. Lo que es importante es que al aumentar la expectativa de vida hay un crecimiento económico importante. Por eso es necesario mejorar la calidad de vida de nuestra población porque además eso va a impactar en el desarrollo económico del país. Y este es un tema notable. La otra cosa es que las enfermedades van siendo cambiadas. O sea, las enfermedades infecciosas están desarrolladas a pobreza y después ya aparecen los traumas, la violencia, la diabetes, la enfermedad del corazón y el cáncer. Sin embargo, aquí quiero recordarles que uno de cada seis cánceres están asociados a una enfermedad infecciosa. Y ustedes conocen muy bien el tema de hepatocarcinoma y hepatitis B o el cáncer gástrico y el helicobacter pylori. Es decir, hay uno de cada seis neoplasias en el mundo están asociados a algún agente infeccioso. Por lo tanto, las infecciones no solamente impactan en la fase inicial sino impactan a largo plazo. La otra cosa que yo quiero mencionar es que siempre queremos que en nuestro país haya equidad. Y eso significa que un niño al nacer debe tener la misma condición que un niño independiente de donde nazca. Sin embargo, eso no es cierto. Cuando un chico nace en sitios pobres al cabo de un tiempo estará en el grupo C y después de 15 años ni siquiera llegará al salario mínimo. O sea, un niño nacido en un barrio pobre lamentablemente desde ahora lo estamos condenando a vivir en pobreza. ¿Y por qué? Porque esa es la inequidad más grave. Es una población pobre que sus hijos siguen siendo pobres sin acceso a buena educación y salud. Pero lo más grave es que la desnutrición de los tres primeros años produce una deficiencia crónica en el desarrollo de timo y por lo tanto son altamente susceptibles a tener respuestas inadecuadas a las infecciones y finalmente tienen un coeficiente intelectual mucho más bajo de un niño que nace en otro nivel. ¿Por qué? Porque estos chicos tienen diarreas, malnutrición y todo eso daña especialmente en los tres primeros años. Por eso que hay que insistir en el desarrollo de estos tres años tan valiosos para nuestra población. Entonces cuando uno mira cuáles son las condiciones mínimas para las áreas de pobreza, hay siete desarrollos básicos que deberían ser resueltos al 100%. Es decir, programa de agua y desagüe, con eso nos levantamos el 60% de las consultas biomédicas, ampliar la cobertura de vacunas y después toda esta lista de eventos que deben ser discutidos el día de hoy y el día de mañana. Y entonces cuando en la OMS decía, ¿cuál es el paquete mínimo de salud? O sea, ¿dónde vamos a gastar los recursos? Aquí están. Y en estas siete, la primera que aparecía era inmunizaciones en niños. Porque queremos que esos niños tengan la posibilidad de vivir bien y sobrepasar esa alta mortalidad que hay de manera temprana y donde el grueso de eso corresponde a enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces se sabe que con la excepción del agua potable no hay otra modalidad, ni siquiera los antibióticos que han tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad de un país. O sea, ese es el primer impacto que uno tiene de la vacunación. Y por supuesto se reduce la mortalidad, se reduce la morbididad, se reduce la carga financiera y mejora la productividad no solamente del niño, sino de su familia, que es importante. Las vacunas, por ejemplo, contra la gripe reducen el 70-80% del riesgo de morirse en personas de tercera edad y eso lo vamos a discutir más adelante. La viruela fue radicada y eso ha permitido en los últimos 40 años reducir más de 40 millones de muertes en el mundo. Todos los años fallecen de 2 a 3 millones de personas que pueden ser prevenibles con inmunizaciones de manera importante. Y ahora se sabe que uno de cada 5 niños que mueren antes de los 5 años son por enfermedades prevenibles por vacuna. Y eso significa rotavirus y mueren por diarreas y significa neumonía por la hemococco, significa tétanos, sarampión, pertusis, es decir, enfermedades para las cuales existen vacunas. Por lo tanto, un énfasis clave es favorecer y fortalecer el tema de vacunación. Entonces, estos chicos deben tener un carácter urgente de esa condición. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Poliomelitis, difteria, una serie de enfermedades prácticamente han sido desaparecidas. Pero alguien podría decir, bueno, Estados Unidos tiene dinero. El pueblo cubano, y mi amigo Gustavo Curit, director del IPK en La Habana, me decía, nosotros tenemos mejor perfil que ellos porque todas las enfermedades, ni siquiera hay estos baches, no hay estas enfermedades ya en Cuba porque ellos vacunan el 100%, una cobertura única en el mundo, de tal manera que no hay sarampión, que no hay disteria, que no hay rubiola, etc., y que no hay pertusis. Consideración importante por el uso masivo. Pero fíjense lo que cuesta, o sea, el costo-beneficio de vacunar, realmente estas son las condiciones. Es decir, ¿cuánto ahorró Estados Unidos vacunando? Esto es lo que ahorraba. Por cada dólar invertido, para Sarampión, Valerio, de la Unión ahorraba 21. Para DPT ahorraba 29 dólares por cada dólar que invertía. Y esto es importante porque cuando uno lo mira esto, y siempre los economistas son los que muchas veces, son los que nos ponen trabas. Nosotros tenemos que informarle claramente que entre nosotros, por cada dólar que se invierte en comprar vacunas y hacer vacunas, se ahorra estas cantidades. Y esto es lo que un fondo global solamente en varicela ha permitido ahorrar en el mundo. Es decir, es sumamente importante reconocerle que no es un gasto, porque mucha gente dice no, se va a gastar en vacunas. No es un gasto, es una inversión en salud y en calidad de vida. Por eso es importante ir hacia coberturas elevadas. Fíjense lo que pasa en Nigeria. Fíjense lo que pasa en Filipinas y lo que pasa en Egipto. Que muchas de ellas comienzan a vacunar llegando al 90% de manera importante. Hay algunos sitios como, por ejemplo, en Taiwán, donde antes la gente joven se moría de patocarcinoma. Ellos fueron el primer grupo que implementaron vacunación masiva en 1986. O sea, apenas salió la vacuna de hepatitis B, hicieron eso. Cobertura del 97%. El número de portadores de hepatitis B se redujo a casi cero. Y el número de cáncer de lío desapareció en los primeros 10 años. Concepto que es sumamente importante. Por eso que la cobertura mundial debe aumentar. Y nosotros debemos ser conscientes de que estas cinco enfermedades importantes entre nosotros deberíamos tener una cobertura que llegue al 100%. Entonces, cuando uno mira el impacto mundial reconocido, cuál es el impacto anual de, digamos, de hipsteria, pertussis, etc. Este es el impacto. Y esto es lo que hay, el número de casos que hay ahora. Y este es el descenso que ha habido en algunas enfermedades como polio o como viruega. Ha sido de 100%. Pero la mayoría de ellos, la reedicación es casi completa. Concepto importante de lo que a nosotros tenemos que hacer. Este es un poco el PAI en el Perú. Este PAI está siendo siempre modificado. Y recuerden bien que esta es una cosa que nosotros debemos defender, propiciar y hacer crecer. Esto es lo que la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica acaba de publicar. ¿Qué recomiendan ellos? Recomiendan que estos deberían ser el programa de vacunación. BSG al nacer, hepatitis B, hemófilos para neumonía, DPT, diphtheria, tétanos, hipertussis, polio inactivado, neumonía conjugada, sarampión y rubio, varicela, y están ya recomendando vacunas para varicela los niños menores de 5 años sin influenza, rotavirus como una condición indispensable. Ya están recomendando hepatitis A, condición muy común en nuestra población de la Amazonía, papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino. Recuerden bien que es la primera causa de muerte en mujeres peoranas después de los 30 años. Y en algunos lugares ha habido nomingo-cosemia, y en áreas endémicas como el Perú, fiebre amarilla, es una cosa mandatoria que está en el programa nacional. Entonces, en el Perú ahora tenemos polio oral, también hay parenteral para un grupo importante, tenemos ahora la pentavalente, se está moviendo la hexavalente para tener 6 vacunas en una dosis, tenemos influenza, y al año tenemos la tripe vírica, a los 15 meses se pone la primera dosis de fiebre amarilla, o la única dosis de fiebre amarilla, y a los 4 o 6 años comienzan a haber algunos refuerzos. La pregunta es, ¿qué está pasando en el Perú? Entonces, antes éramos pobres, no teníamos dinero, ahora tenemos dinero, y el problema es la administración, el problema es cómo llegamos a tener coberturas. Entonces, comenzamos a mirar que sorprendentemente las coberturas no llegan al 95%. O sea, nos falta por una serie de razones que va de la administración a la falta de propaganda importante y a la falta de responder a los grupos antivacunas que traen, y los vamos a ver más adelante, conceptos que inmediatamente afectan a la población, y la población no quiere vacunarse por temor a los efectos adversos, entre comillas, que ocurren. Y la gente no pone en el tapete el valor de lo que es una vacuna. Esta es la vacuna Panemococco, que es una de las pocas que tiene más del 90%. Esta es Rotavirus, que tiene 85%, cuando en la Amazonía debería ser 100%, y es tal el impacto que la muerte por diarrea en el Perú, una vez que estableció Rotavirus, se vino abajo. Ya los niños ya casi no mueren por diarrea en nuestro país, especialmente en zonas amazónicas, que se decidió comenzar en zonas amazónicas. Muy bien, ¿qué es esto? Esta es una enfermedad que probablemente ustedes, que son jóvenes, no han visto. Es una enfermedad que todo el mundo ha conocido, que tiene un rash extenso, que tiene conjuntivitis, que tiene fiebre, y lo que es importante cuando uno mira dentro de la boca encuentra lo que se llama el coplic. Esto es un sarampión. Sarampión, uno diría, bueno, sarampión no tenemos en el Perú, concepto cierto, pero fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Una chica se fue a Disneylandia y esta chica no era norteamericana. Y al poco tiempo, hubo 173 casos en 21 estados. O sea, la enfermedad comenzó a diseminarse. Y entonces creó un pánico importante. ¿Por qué? Porque uno de cada 20 niños hace alguna complicación. Uno de cada mil niños hace encefalitis y se queda con daño grave. Y uno de cada dos mil niños puede fallecer por sarampión. De tal manera que sarampión no es una condición... Estamos hablando de los niños. Hoy en día que la población adulta sobrepasa los 60 años, muchos de ellos reciben tratamientos para quimioterapia, reciben tratamientos para malignidad, reciben tratamientos para reumatismos, etc. Y son inmunosuprimidos. Incluso la propia edad, un hombre de 80 años saludable ya no tiene las mismas defensas que a los 50. Entonces, si a esa persona le da sarampión, sí lo puede matar. Y ese es un concepto importante desde el punto de vista de salud pública. Y por eso, sorprendentemente, en Estados Unidos, donde siempre defienden los derechos personales, el Estado de California dijo ni hablar. Hay que vacunar a todos porque es más importante los derechos de la comunidad. Y los padres no podrán abusir motivos religiosos. Porque mucha gente dice, no, mi religión me impide. Otros dicen, no, yo tengo miedo a los efectos adversos. Cuando una persona deja de vacunarse, no solamente es una decisión que afecta a ellos, sino afecta a toda la población, como digo, que está al costado de ellos. Entonces, tenemos que defender y tenemos que propiciar eso. y esto debe ser, como digo yo, una situación de estrategia nacional, política de Estado. No es de parte del ministro, no es de la persona que está a cargo de este año de vacunación. Los programas deben ser política nacional mandatoria. Ahora quiero pasar a un segundo tema. Cuando ustedes preguntan a las personas, oye, ¿los adultos se vacunan? La gente dice que no. ¿Cuántas veces vacunamos a nuestros abuelos, a nuestros padres? Nadie le preocupa. No hay concepto de vacunas para adultos que tienen un alto riesgo de immovilidad y mortalidad, por ejemplo, de influenza por neumonía. La primera causa de muerte en personas de la tercera edad es neumonía. Y la respuesta inmune no es igual. Por eso es que se tienen que hacer programas de investigación en adultos mayores para saber cuál es la respuesta a influenza, a neumococos, actualmente hay vacuna para zóster, vacuna para DPT, pero con DPT atenuado. Entonces, ¿por qué no se vacuna a los adultos? Porque ningún médico se lo recomienda. En nuestros hospitales un hombre sale a los 70 años de cualquier sitio y no sale vacunado. O sea, no nos preocupa vacunar a las personas, no nos preocupa vacunar a nuestra familia, no nos preocupa vacunarnos a nosotros. Incluso, muchas veces la gente no sabe dónde vacunarse para adultos porque no hay vacunas para adultos gratuitas. La única vacuna que existe es influenza. Todas las demás tenemos que pagarla. Es decir, no hay una vacuna y por supuesto las personas prefieren no ponerse inyecciones, tienen temor a los efectos adversos y finalmente no es cubierto ni por el seguro ni por el CIS ni por ninguno de estos sistemas lamentables. Es decir, es increíble porque muchas veces todo el mundo habla así que mejor hay que invertir en prevención. ¿Cuánto inviertes en vacunas de la tercera edad o en los adultos? Nadie invierte ese dinero. Entonces, este es un punto importante porque tenemos que recordar que las personas de la tercera edad son más vulnerables a vacunarse y no deben perderse la oportunidad de vacunar. Cuando uno tiene 50 años debería terminar su esquema de hepatitis B si le falta reforzarse tétanos, vacuna neumonía y vacuna contra influenza y arriba de los 65 años aquí hay que mantener esta situación de influenza cada año y vacuna neumocósica. Entonces, es importante para que ustedes recuerden de nuevo morbilidad a comienzos del siglo que no había vacunas disminución con las vacunas como muchas de ellas se han reducido de manera notable. Y cuando uno habla de vacunas para los adultos este es el número de muertos que uno puede prevenir cuando usa medidas fíjense sorprendentemente un doctor de 80 años en pleno estado físico montando su bicicleta en Lima tiene un accidente se cae la bicicleta termina en la clínica donde él trabajaba le hicieron una limpieza etcétera a los 10 días vino con un tétano severo y murió a las 3 semanas de tétano. Entonces, ¿por qué? Porque no se tomó la situación de vacunas y es importante que recuerden de nuevo esta condición porque estas son muertes y eso que hay muchas muertes que muchas veces no son notificadas cuando ustedes ven los sitios oncológicos hay muchas personas que mueren de esta condición y este es un concepto importante a considerar. Contraindicaciones para vacunación casi no hay ninguna tener enfermedad con fiebre ok, eso contraindica hoy día pero en 5 días se puede vacunar tener teapia antimicrobiana concomitante convalesencia de una enfermedad aguda etcétera son algunas de las contraindicaciones relativas. En los ancianos ¿qué vacunas hay? Neumococo es decir recuerden bien que neumococo produce todo esto pero lo más importante es neumonía. En nuestro hospital la causa de muerte arriba de los 60 años estaba claramente asociada a neumonía y este concepto es sumamente importante recordarlo. Y entonces ustedes van a ver que ahora hay dos tipos de vacunas bastante buenas una que tiene 23 pero la otra que tiene 13 pero ya es un sistema más moderno de vacunas tenemos hemófilos influenza la causa más importante junto con neumococo de mortalidad en personas de la tercera edad tenemos influenza que no solamente mata a los chicos pequeños sino mata a las personas fumadoras personas que tienen enfermedad crónica pulmonar personas que tienen obesidad etcétera de tal manera que esta es una situación sumamente importante para que ustedes insistan en la necesidad de vacunas y esto hay que recordarlo porque está recomendado en todos estos grupos mayores de 50 en residentes en asilos personas con asma con EPOC con diabetes personas que pueden transmitir enfermedad como los trabajadores de salud los trabajadores de salud deberíamos estar vacunados siempre para esta condición entonces estas son las vacunas que nosotros insistimos en que los adultos deberían tener siempre de tal manera que tengan vacunaciones completas vacunas para hepatitis son de por vida ustedes reciben sus 3 dosis y están vacunados de por vida neumococo dura 5 años distéria tétanos distéria acelular porque los adultos no nos podemos poner DPT ahora existe una celular que da muy buenos resultados y recuerden bien que hipertusis o sea la tos convulsiva ha reaparecido en los abuelos los chiquitos están vacunados son portadores de la bacteria pero le transmiten a las personas que ya perdieron inmunidad y entonces comienza a haber tos convulsiva en personas de edad y finalmente el desafío en poblaciones los pequeñitos nacidos de madres no vacunadas las mujeres embarazadas los ancianos las personas crónicas como el VIH o las personas que reciben corticoides por una enfermedad del colágeno hoy en día en gestantes también se recomienda vacunas hay varias vacunas que hay que insistir como hepatitis B o tétanos de manera importante el tétanos ha permitido desaparecer el tétanos ninatal de manera notable o sea hay que recordar esa situación que es importante en gestantes en las áreas endémicas del Perú ¿cuáles son? en los valles interandinos y todos los pueblos pequeños de la Amazonía todos no hay ninguna excepción ustedes tienen acá en Pucalpa en todas las comunidades indígenas van a haber chicos con cirrosis gente joven con hepatocarcinoma basado en que las madres le transmitieron eso y por eso es que es sumamente importante hacer una vacunación en gestantes cuando ellas no han sido vacunadas y esto es otro punto importante no hay que vacunar para la fibra amarilla se debe recomendar evitar eso no hay que recomendar polio que es una vacuna de virus atenuado y entonces desde ese punto de vista no hay que recomendar esas condiciones durante la gestación pero hay que recomendar otras vacunas y fíjense lo que pasa con la fíjense lo que se ha apagado esto fíjense lo que pasa con el embarazo y influenza si pudieran chequear el influenza produce una tasa 10 veces mayor de hospitalización y produce 20 veces una tasa de mortalidad en las mujeres que son gestantes o sea una chica de 25 años pero que está embarazada tiene 10 veces más que su amiga que tiene 25 años pero que no está embarazada o sea claramente el embarazo es un riesgo importante para varias enfermedades infecciosas aquí por ejemplo fíjense la admisión por hospitalización muy raro hospitalizar una chica de 25 años por influenza pero si esa chica está embarazada fíjense que el riesgo es más de 20 veces mayor concepto importante la otra cosa que quiero recordarles es que la vacuna de influenza se prepara para cada año la vacuna del año pasado no sirve para este año porque la inmunidad solamente de uno de una vacuna digamos es importante recordar que es una sola vacuna pero es para cada año no hay inmunidad con la vacuna del año pasado para este año este es un concepto que yo quiero insistir que no hay esa situación y las vacunas se preparan cada año ¿cómo se sabe cuál es la influencia que viene el próximo año? se estudia la onda de este año y la cola que termina este año es la que va a venir el próximo año y entonces hay unos 8 meses en producir pero ojo que las las cepas del hemisferio norte no son las mismas que las cepas del hemisferio sur por eso es que nosotros tenemos vacunas diferenciadas pero la cosa más seria es que las vacunas se preparan en huevos que son importantes que tienen que tener un grosor de esto para poder inyectar el virus y prepararlo así cada huevo es solamente una vacuna ahora imagínense una fábrica para tener 300 millones de dosis que los huevos tienen que estar en la misma edad lo cual hace sumamente complicado cuando hay brotes epidémicos y por eso es que es importante recordar que los virus de influenza cambian cada año que las vacunas de influenza deben ser prescritas para muchos grupos entre los cuales están los adultos mayores personas con inmunosupresión y mujeres embarazadas y este es un concepto importante finalmente vacunas en personal de salud personal de salud debería estar vacunado para distelia tétanos y neumonía y es recomendable sobre todo ahora que tenemos una gran cantidad de hepatitis B debemos vacunarnos siempre para influenza cada año para no contagiar a nuestros pacientes deberíamos ya comenzar a vacunarnos para varicela cuando tengamos las dosis para adultos y este es un concepto importante recordar mitos sobre vacunas se compran vacunas que los expertos que hacen investigación se favorecen con la industria farmacéutica este es un mito que siempre existe dice si ellos están ganando dinero debo recordarles a ustedes que el Perú compra las vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS donde los expertos peruanos no tienen nada que ver los expertos dicen hay que vacunar para la neumonía al daño de edad y la OPS comprará a través de toda América Latina en el fondo rotatorio el timerosal se asocia a autismo esto es una de las cosas que se ven en los grupos antivacunas que han reducido de manera importante especialmente en el sur del país por traer un concepto que desde el comienzo se sabía que era falso hoy día sabemos que fue un mito incluso la revista Lancet que publicó el artículo lo ha sacado ha puesto una marca ese médico que escribió eso se sabe que hizo una trampa con intereses económicos y finalmente que esto fue motivo de intensos estudios porque una vez que alguien dice que puede haber autismo en Inglaterra por ejemplo ya no se usa y sin embargo ahora hay más autismo en Inglaterra que en otros países es decir no hay una clara relación es más en cada área del mundo se ha ido a hacer investigaciones para definir esta situación y entonces esto que comenzó el año 99 con diversos estudios en muchos lugares las conclusiones de la OMS fueron muy claras todas las informaciones epidemiológicas el perfil farmacocinético no hay evidencia de ninguna toxicidad y hoy en día el timerosal sigue siendo la única sustancia que permite que ustedes tengan 10 o 20 dosis de una vacuna en una sola ampolla entonces esto crea temor porque cuando alguien dice tu hijo puede tener autismo porque le están poniendo una vacuna la gente no se va a vacunar y esto es lo que le hace daño a las coberturas estos mitos que los grupos que están contra las vacunas comienzan a traer a la población finalmente debe recordarse que las reacciones adversas son poco comunes me refiero a reacciones adversas graves no me refiero al dolor la fiebre que nos da el malestar la detección de contraindicaciones por ejemplo en fiebre amarilla son importantes vacunas de virus vivos como viruela y fiebre amarilla tienen un alto riesgo por lo tanto debe vigilarse las muertes causadas por Gilán Barret fue hace muchos años en el año 70 cuando se prepararon unas vacunas para gripe y desde el año 50 no se han producido muertes debidas a fabricación de vacunas defectuosas y entonces ahora que por ejemplo el gobierno de una manera inteligente el ministro de educación ha enrolado en los programas de educación vacuna para HPV todos los gobiernos incluyendo la presidenta Bachelet la presidenta de Brasil y todas las mujeres que son presidentas en América Latina han propiciado de manera activa y por ahí han salido los grupos antivacunas con una reacción psiquiátrica que apareció en un pueblo de Colombia con seis chicas diciendo no, esos son efectos de las vacunas y entonces crean un temor a la población un temor que es absolutamente injustificado porque esta es otra vacuna que permite reducir el cáncer de la primera causa de muertos o sea lo que hagamos ahora con nuestra población escolar es lo que va a prevenir a estas mujeres cuando tengan 20 años después y que tengan el cáncer de cuello uterino quiero recordar que el Perú eliminó en el año 91 este es el último caso este chico que ahora ya tiene más de 20 años que tiene una secuela de polio en Pichanaki porque el sendero mató a cinco vacunadores y a un médico en la zona no los dejaban vacunar en Sarampión el último caso fue en marzo del 2000 sin embargo esta semana hemos tenido la mala suerte después de 15 años que ha reaparecido el Sarampión en el Perú dos turistas alemanes vinieron no vacunadas por supuesto porque ellas dicen no, para qué me voy a vacunar trajeron Sarampión ahora tenemos cinco casos en Lima sospechosos y uno de ellos lo puedo decir casi con toda seguridad que lo acabo de ver ante ayer que sí es Sarampión contagiada a partir de estas personas o sea ahora sí Sarampión comienza a aparecer después de 15 años y aquí quiero recordar que si a un chico pobre le da Sarampión le puede producir neumonía y se puede morir cuando esta es una vacuna que se le otorga gratuitamente a los chicos y finalmente rubiola congénita nosotros yo estaba en la Comisión Nacional y es cierto que no hay rubiola congénita desde el 2002 sin embargo hay una información no adecuada de las mujeres y si me permiten una pregunta y quiero que me colaboren las chicas ¿pueden levantar la mano las mujeres que han tenido rubiola? ninguna ha tenido rubiola las mujeres que se han vacunado para rubiola ninguna ni se han vacunado ni han tenido rubiola por favor no se embaracen sin vacunarse porque ustedes personal de salud se embarazan y si hay una persona con rubiola van a tener el caso de tener rubiola congénita eso es lo que ocurre se dijo que hay 20 millones de vacunas y así reportó el Ministerio de Salud hace 4 años yo dije 20 millones se han vacunado todos los peruanos entre 5 años y 40 hombres y mujeres sin embargo cuando yo hice esta misma pregunta en Cayetano donde el 50% son mujeres un tercio no sabían perdón un tercio sabían que habían tenido rubiola un tercio se habían vacunado y un tercio no sabían si tenían rubiola nunca se habían hecho anticuerpos y no se habían vacunado quiere decir que esa población como ustedes que están acá están en riesgo de adquirir rubiola y si ustedes lo adquieren durante el embarazo les puedo decir que este niño es ciego sordo y tiene calcificación en el cerebro y está condenado a tener una pésima calidad de vida y alguien de la familia se va a encargar toda la vida de llevarlo y traerlo y llevarlo y traerlo y eso es porque la mamá no se vacunó para rubiola de tal manera que el personal de salud como fíjense que es personal educado no estoy hablando de personas no ilustradas estoy hablando de personas que estudian medicina sin embargo no se han vacunado entonces esto es lo que lamentablemente nos pasa a nosotros que vacuna no es una discusión no enseñamos en nuestras clases la importancia de la vacunación y por eso es que digo lástima que ahora tenemos sarampión felizmente que no tenemos polio pero podríamos tener rubiola basado en esta pregunta que les he hecho a ustedes ahora vayamos que nuevas vacunas deben haber ojalá que tengamos vacunas para todas las enfermedades que voy a hablar más tarde dengue se comenzó a hacer una vacuna en niños del Asia en fase 3 contra placebo y ahí se encontró una eficacia del 56 por ejemplo aquí quiero mencionar que se hizo para las 4 los 4 tipos que tenemos de dengue después apareció este estudio en América Latina muy interesante Luis Villar viene de Colombia José Luis Arredondo viene de México hay de varios países Gabriel Carrasquilla de Colombia este es un estudio en Colombia Brasil México Puerto Rico y Honduras 20.000 niños y se ha hecho un seguimiento con vacunas etc y esto es la respuesta 50% del subtipo 1 42% del 2 74% y 77% o sea es una vacuna aceptable todavía no es una maravilla pero sin embargo redujo las hospitalizaciones y sobre todo redujo las formas graves quiere decir que es una vacuna que es un avance importante igual que el neumococo recuerden ustedes que hay muchos neumococos pero las vacunas de neumococo arrasan a la mayoría de neumococos circulantes pero no a todos o sea habrá niños que los vacunamos y hagan neumonía porque no hagan igual nos va a pasar con esto traigo este mensaje porque esta semana hemos sido agredidos con comentarios como hizo el doctor Solari diciendo que los que estudian con niños voluntarios sanos son unos criminales y eso es un absurdo cuando se hace investigación los niños deben ser estudiados las vacunas de estas vacunas tienen que ser probadas para los niños porque ellos son los que se mueren cuando tenemos enfermedades déjenme contarles la historia de tuberculosis CMDR en tuberculosis CMDR tenemos toda la farmacocinética de etionamina carnamicina en adultos no hay ninguna información en ningún sitio del mundo donde se hable de la farmacocinética de las drogas de segunda línea en niños por lo tanto a los niños le estamos dando por kilo de peso a este chiquito pesa 10 kilos le damos por eso es un absurdo porque a los niños no son la sexta parte ni la octava parte de un adulto el niño tiene una farmacocinética diferente y tiene que ser estudiado y las vacunas tienen que ser estudiadas precisamente en chicos sanos para tratar de demostrar que hay protección por supuesto que hay que seguir una serie de informaciones éticas como se hace en el Perú esta noticia periodística fue totalmente sesgada totalmente sesgada con intereses secundarios para tratar de desprestigiar la necesidad de hacer ensayos clínicos entonces como que la gente usa estos chicos no los respeta los engaña engaña a los padres y nada de eso hay porque cada uno de estos estudios los padres tienen un consentimiento informado que ellos se quedan con ellos es más los investigadores le dicen usted tiene que leerlo y tráiganlo mañana si usted lo ha entendido y si no lo ha entendido consultele a algún familiar algún abogado en la familia pero tienen que leer tiene que estar seguro que ustedes van a colaborar con esta investigación porque no es solamente ponerle la vacuna sino seguirlo si ve si están protegidos en los siguientes dos años como pasa con esta situación en el caso de malaria malaria es un problema de salud mundial una de las tres causas de muerte en el mundo sigue siendo malaria y no tenemos vacunas años que no tenemos vacunas sin embargo hay una necesidad actual hay 27 vacunas candidatas de las cuales hay 3 que ya están en fase 3 probándose pero de nuevo tendrá que ser probada en adultos y tendrá que ser probada en niños para poder garantizarle a las personas que esas vacunas sirven en conclusión las vacunas son el instrumento más importante después de establecer agua y desagüe para proteger para aumentar nuestra calidad de vida mejorar mucho y tener los cuidados importantes que las personas adultas también debemos ser vacunados y los programas nacionales deberían incluir el financiamiento de estas vacunas para adultos porque también toda la gente requiere esta condición bueno le agradezco la atención y esto ha sido las ideas que yo quería traer muchas gracias hay vacunas contra virus y contra bacterias doctor neumonía neumococo es una bacteria pertussis es una bacteria y los virus tienes vacunas para gripe y tienes vacunas para hepatitis es decir hay vacunas para bacterias lo que no hay todavía son vacunas para parásitos y no hay vacunas para hongos pero para virus y bacterias sí existen lo que pasa es que cada bacteria es diferente no es fácil tener una vacuna para estafilococo todavía no tenemos buenas vacunas para tuberculosis que son bacterias complejas no tenemos vacunas para el SIDA porque es un virus que está cambiando todo el tiempo es decir sin embargo hay vacunas las más fáciles de desarrollar son habitualmente vacunas para virus más que para bacterias y mucho más difícil vacunas para parásitos o para hongos la inmunidad natural siempre es la mejor el problema es que tú no puedes darte el lujo de decir bueno mejor que tenga la infección porque una persona puede morirse de una infección es decir la gripe que parece ser una cosa benigna cuando tú tienes 20 años a un chiquito de 6 meses no es una cosa benigna y a un hombre de 65 años tampoco es una cosa benigna y a una gestante de 30 años no lo es entonces la inmunidad que hace la vacuna en algunas condiciones es permanente por ejemplo las vacunas de hepatitis viral tipo B y la vacuna tipo A para hepatitis A es de por vida la vacuna de fiebre amarilla una sola dosis parece ser suficiente de por vida excepto en chicos malnutridos hay vacunas que duran mucho pero hay vacunas que requieren refuerzo como la vacuna de neumonía neumococo tiene que vacunarse cada 5 años entonces influenza tiene que vacunarse cada año por razón de que de que el virus va cambiando o sea yo me pongo para este año la vacuna de este año ya no me sirve para el próximo año que es otro es la gripe pero es otro virus diferente y en ese sentido las vacunas son anuales las vacunas de influenza son anuales porque son es una familia de virus pero que va cambiando ahora más tarde vamos a hablar de enfermedades emergentes desde la desde la gripe porcina la gripe a diario y todas esas corresponden a diversos virus de influenza que van cambiando cada año dentro de la política de estado en cuanto a vacunaciones tenemos la disposición en sí de las vacunas la llegada al usuario pero un aspecto importante también es el transporte de la vacuna y que hay sobre la cadena de frío es una pregunta clave para nosotros sobre todo en esta área doctor porque la cadena de frío por ejemplo vacuna en fibra amarilla una vez en contra de la opinión de nosotros se compraban frascos de 50 porque era muy barato y yo le decía mire ustedes compran eso de 50 al momento que lo abren solamente tienen 6 horas porque después de 6 horas ya quedó agua ahí y entonces tendrían que ir a un colegio y vacunan a 60 o las fuerzas armadas vacunan a todo pero una población que se va a vacunar día a día usted no sabe si vienen 10 20 o 60 entonces tiene que haber vacunas y ahí la cadena de frío es importante la cadena de frío es importante de vacunas de hepatitis B por eso es que hay problemas en las comunidades nativas cuando uno llega en un bote a vacunar realmente tiene que llevar una cadena de frío que dure 2 o 3 días hasta que uno llegue a un pueblo aislado y la cadena de frío es un tema sumamente importante yo diría que por eso es que ahora el mundo está tratando de buscar nuevas vacunas que no requieran cadena de frío porque es muy complicado o sea digamos es una situación compleja por supuesto en las ciudades no es problema ponen una refrigeradora en un país donde no hay electricidad etcétera entonces las vacunas tienen que llegar y ponerse el mismo día ¿por qué? porque no hay cadena de frío y entonces eso es un problema el otro problema es digamos las vacunas deberían estar disponibles todos los días lamentablemente en nuestros hospitales las enfermeras hacen 25 roles vacunan hacen esto pesan a los niños controlan a las mamás y entonces ellas disponen un solo día o dos días para vacunar o ponen una tarde cuando en realidad las vacunas deberían ser una cosa que uno va y dice necesito mi vacuna 10 de la mañana ahora incluso se les ha dado la idea de que hay que el doctor tiene que recetar digo estamos locos es decir si vamos a vacunar 10 millones son 10 millones de consultas con 10 millones es imposible el hospital tiene otras necesidades uno fíjense en países desarrollados donde hay tantos problemas legales como Estados Unidos usted se va a la farmacia y en la farmacia le ponen la vacuna usted va y le dice quiero vacunarme para tal usted paga su seguro paga y se vacunan le hacen 4 preguntas por seguridad y nada más pero no esperan una receta del doctor eso es un absurdo eso puede ser para vacunas como encefalitis japonesa fiebre amarilla después de los 60 años pero en otros lados uno tiene que ir y vacunarse ¿cómo van a pedir que el paciente venga por ejemplo nosotros tenemos citas muy tarde en mi departamento hacemos cita al mismo día pero usted va al departamento de medicina tiene cita en 5 semanas 3 semanas ¿cómo es eso de que voy a ir a esperar 3 semanas vacunarme yo quiero vacunarme hoy día los sistemas de salud tienen que estar dispuestos por eso es que yo digo no hay una visión de que cuán importante es esto porque si esto es importante la vacuna es día y noche oye doctor yo trabajo y a las 9 de la noche a las 9 de la noche te vienes a vacunar no la vacuna es de 10 a 1 yo estoy trabajando pues a esa hora ¿se dan cuenta? o sea no estamos pensando en el usuario estamos pensando en nosotros como empleados en nuestros horarios pero el usuario es igual que nos pasa en tuberculosis tuberculosis en Lima ustedes abren el centro de salud a las 7 pero si yo vivo en coma si trabajo en barranco tengo que salir a las 6 de la mañana en mi casa y cuando regreso regreso a las 8 y media a las 8 y media cerró el centro de salud y quien me da a mí las medicinas porque me tiene que dar mañana y noche porque tengo TB, MDR y eso es una de las causas porque los pacientes están dejando de tomar medicinas porque están cerrados los centros de salud entonces igual pasa no hay un concepto entre nosotros de atender a la población la población debe venir a tocarnos y decir oye yo necesito mis vacunas no venga usted mañana a las 8 a las 8 estoy trabajando ahora quiero que ustedes me vacunen así es como debería ser ojalá yo digo ojalá eso sería mi sueño de ver alguna vez que la propia población exige al ministerio que le den sus cosas muchísimas gracias doctor por sus aportes así que deberíamos siempre dar vacunas antes de iniciar la vida sexual eso es lo ideal ahora que digamos los sistemas se extienden porque hay muchas chicas que pueden comenzar más tarde pero desde el punto de vista de salud pública la recomendación es de 9 a 13 años y que se vacunen todos y todas